Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Nocturno Reads donde ya saben yo Raquel les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo si me gustaron, si no me gustaron y muchísimas cositas de por medio Antes de cerrar este comercial e introducción tengo que decirles que no se les olvide suscribirse a este canal activar notificaciones, ver algún otro de mis videos y claro seguirme en mis redes sociales donde estoy bastante activa en ellos Pero ahora si amigos vamos a cerrar las introducciones porque ya vamos a hablar de lo bueno y si no lo saben yo soy una fan de los romcoms todos los romcoms de los 2000s, bueno no todas pero la mayoría las he visto, las he disfrutado en su totalidad básicamente y las que me faltan por ver en algún momento las veré y no dudo en lo absoluto que las voy a disfrutar de la manera que disfruto todas las demás ¿verdad? Así que el día de hoy les vengo a platicar de una de mis autoras favoritas para este género en específico Es juvenil, sí, pero le da un toque muy bien a todo lo que es la comedia romántica y no es nada más ni nada menos que Lynn Painter con su novela The Do-Over Nomás vean esta portada amigos, o sea, está cutesy, es rosa, hay como que camionetas, carros Te deja intrigado, se ve cutie, se ve bonita, it's amazing ¿no? Y la verdad es que con la pura sinopsis espero convencerlos como quiera vamos a platicar qué es lo que pienso acerca de este libro Así que adentrémonos a esta sinopsis la cual voy a traducir en este momento y está un poquito larga Entonces vamos a ver cómo nos va ¿no? Ok, vamos a empezar Después de haber vivido el día más caótico del día de San Valentín Emily Hornby escapa a la casa de su abuela para un poquito de paz y pues la consolación demostrada en botecitos de nieve de Ben & Jerry's Se desmaya en el sofá pero cuando se despierta se encuentra de nuevo en su casa, en su propia cama y de nuevo en San Valentín y se repite exactamente lo mismo Y al día siguiente otra pesadilla de San Valentín Emily se encuentra en un cierto bucle temporal que prácticamente es una pesadilla de la cual no se puede despertar porque siempre está viendo a su novio Josh engañarla en San Valentín y además de esa infidelidad Emily no se puede zafar de el enigmático Nick con quien se la pasa topando y topando de la manera más literal así que sí amigos la imagen de la portada hay que tomándola un poquito literal ¿Cuántos días puede pasar una chica ver su vida literalmente prenderse en llamas? y cuando algo bueno empieza a salir de estos días tan terribles ¿Qué pasa cuando el universo deja de darte do-overs? así que sí amigos creo que esta es la segunda novela de romance ¿Es la segunda? Sí, es la segunda novela de romance que leo con bucles temporales coincidentemente los dos tienen portada rosa siendo este The Do-Go-Over y See You Yesterday de Rachel Lynn Solomon no sé qué tiene el rosa con los bucles temporales pero lo estoy disfrutando amigos me gusta muchísimo esta trope no lo había experimentado como tal al menos no que yo recuerde ahorita de la punta de mi cabeza pero lo aplican muy bien honestamente y el hecho de que meten romance chevskis la aplican demasiado bien entonces sí amigos imagínense no solamente es revivir el día de San Valentín el cual que flojera el cual que flojera verdaderamente si no tienes que ver a tu novio engañarte y encima te la pasas topando con un chavo que ni ubicabas en la prepa y literalmente un día sí, un día no que en realidad es el mismo día una y otra vez le chocas con tu carro like qué horrible día sabes o sea inicias tu día chocándole a alguien y luego ves a tu novio engañarte y luego todo se va cuesta abajo después de ahí y lo tienes que volver a revivir el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día eso es lo que le pasa a Emily y la verdad es que es muy divertido verlo o sea la vemos en un inicio intentar de todo que creo que es lo que cualquier persona en su sano juicio al menos quiero pensar intentaría hacer tomar otra ruta para no chocar adelantarte y ver a tu novio buscarlo este a la chica con la que te fue infiel también buscarla de antemano intentar decirle a alguien lo que está pasando a ver si te cree para luego de como quiera al día siguiente resetearlo y te das cuenta así como que vale la pena estar intentando solucionar algo que claramente no tiene solución y que básicamente el universo te está diciendo va a suceder porque va a suceder amiga pues no te relajas el cual también es un cliché cuando se trata de viajes en el tiempo bucles temporales etc así que sí amigos en cuanto a lo que es la historia pues la verdad no les voy a soltar spoilers y no les puedo dar más contexto más que el simple hecho de que está repitiendo una y otra vez al día lo que sí les puedo decir es que tiene muchas referencias a la cultura pop cosa que también hizo Link Painter en el primer libro que leí de ella que se llama Better Than The Movies el cual toma mucha referencia de las películas rom-coms y de novelas de romance típicas y clásicas son muy buenos guiños en esta novela a la cultura pop hay un chorro de referencias a Taylor Swift algo que aprecié mucho o sea música frases lyrics de canciones it was amazing yo lo disfruté un chorro pero sin ser como exagerado porque lo oyen que algo no sé no me ha tocado agradezco o sea agradezco que no me ha tocado leer pero sí he sabido de otras personas que me lo han contado que sienten que hay autores los cuales la verdad ni me acuerdo ahorita de la punta de mi cabeza que como que sobremeten estas referencias y sientes que es más como todo un tributo a artistas cantantes actores películas libros distintos que le hacen tanta referencia que ya como que hasta le pierde la esencia de lo que es la historia que te está intentando transmitir el autor en este caso Painter la verdad mis respetos mantuviste un balance de poca madre o sea me gustaron las referencias hubo muy buenos chistes les digo es una novela juvenil entonces es tal cual un libro para que te pongas en tu keynote porque coincidentemente sí lo leí en mi keynote te echas un ratito en el sofá en la cama a gusto si tienes un beanbag o como le dicen aquí en Monterrey puffs don't know why they call them like what o sea entiendo cuando te tumbas en esta cosa zona puff pero es un beanbag pero bueno problemática que luego hablamos si quieren te sientas con tu bolsito de palomitas de papitas de lo que lo que sea tu vicio te sientas un ratito lo lees y en un abrir y cerrar de ojos lo terminaste es de esas novelas relajadas muy muy explicativas dado que es autoconclusivo también ayuda muchísimo no está muy largo si mal no me equivoco y no les quiero echar mentiras así que lo estoy revisando aquí tiene aproximadamente 300 páginas no es de un idioma complejo les digo es juvenil entonces va para edades desde punto 15 para arriba entonces muy digerible muy divertido les digo estar viendo a esta chica intentar ir en contra de la corriente creo que fuera de lo del novio y todo ese rollo yo estaría más preocupada de no estar chocando mi carro cada día o sea que imagínense amigos o sea nada más imagínense estar chocando cada día o sea bueno en un bucle temporal verdad que en realidad es el mismo día estar chocando constantemente y esperar al seguro que bueno yo sé que en Estados Unidos es más como que solo intercambias la tarjetita del seguro y ya tú les marcas y les dices sucedió esto y ta 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 es como acá en México que literalmente no te puedes mover pero imagínense que estamos aquí en México imagínense y que todos los días estás chocando a alguien imagínense que estás chocando para los que viven en Monterrey de que en Gonzalitos en Leones en Constitución en Lázaro Cárdenas y quedarte ahí hasta que el del seguro llegue y que obviamente se no era pico porque es cuando va rumbo a la escuela esta chica no gracias amigo o sea yo estaría 100% enfocada en evitar eso no saldría en mi casa es más ese día a ver si lograba algo lo cual hubiera sido una buena idea ¿qué pasará? es una buena idea de novela amigos si alguien la quiere hacer los apoyo y me la mandan ¿qué sucedería si estás en un bucle temporal y te niegas a salir de tu casa? ¿de verdad pasaría todo lo que debió haber sucedido? no lo sé no lo sé estaría interesante de ver el punto es que obviamente sí esta niña Emily intenta hacer todo lo posible por evitar ciertos hechos de su día se da cuenta que prácticamente son inevitables se resigna a vivir la vida como es pero obviamente todos los bucles temporales tienen un final ¿y qué va a suceder después de ese día? cuando un día duermes y al día siguiente ya de verdad es 15 de febrero y todo lo que existe en esa última iteración en ese último 14 sí sucedió y la gente se acuerda I don't know estaría muy interesante me pregunto ¿qué miedo? o sea ¿qué haría ahorita si estuviera en un bucle temporal? la verdad no estoy muy segura pero qué miedo porque siento que si no hubiera consecuencias el mundo se iría a cuesta abajo no más digo pero bueno ya hablé del aspecto de comedia ¿no? en el aspecto romántico sí me atrevo a decir que bueno sucede lo de el novio el Josh de esta niña de esta Emily lo de Nick sí lo sentí un poquito apresurado no lo voy a mentir digo es un libro de 300 páginas autoconclusivo y juvenil para acabarla se siente apresurado apresurado en el sentido ya que cuando se juntan nuestros muchachos pero sí se siente desde un inicio una vibe y claro pues como toda romcom cuando nos presentan a dos distintos hombres o dos distintas mujeres en una romcom luego luego sabemos luego luego sabemos es la magia de los romcoms el disfrutar el sentir esta manera tan no quiero decir tan predecible pero sí es predecible de que las cosas se van a acomodar de una manera para tener un final feliz y en esta novela lo sentimos desde la primera página es muy divertido es muy cómico es un respiro de aire limpio en esta ciudad tan contaminada me divirtió muchísimo creo que no me tomó ni más del fin de semana para leerlo amigos de verdad se los recomiendo muchísimo y con esto ya concluyo dos libros que he leído de Lynn Painter sé que tiene un par más los cuales no he tenido oportunidad de leer uno que sí es medio famosillo se llama Mr. Wrong Numbers si mal no me equivoco aquí está la portada y creo que se me está yendo otra palabra no me acuerdo del nombre y ahorita no lo quiero buscar jeje es una de mis autoras que si no sé qué leer sin duda aunque no lo haya leído y ni siquiera sé que se trata la sinopsis sin duda lo voy a ir a buscar y lo voy a comprar y me lo voy a echar ni siquiera lo necesito en físico simplemente es algo para relajar la mente simplemente les digo un respiro de algo nuevo algo diferente algo que te haga sentir bien algo que te haga sentir bonito y en mi caso son los romcoms y en ocasiones los libros de horror pero de eso estoy no les echo reseñas próximamente amigos así que espero se animen a leerlo les digo yo lo disfruté muchísimo y con esto concluimos este video así que volvemos al comercial de conclusión como siempre si no han visto otros de mis videos no duden en irse a ver alguno de ellos tengo reseñas de libros tengo reseñas de fanfics tengo pues un poquito de todo la verdad la verdad muchos de los libros que ven aquí atrás de mí en su mayoría tengo reseña de ellos no todos porque no todos los he leído al momento de que están viendo este video pero estamos estamos intentando concluir el TBR físico pronto esperemos ahí vamos y claro no se les olvide suscribirse a mis redes sociales donde estoy bastante activa en ellas ahí siempre me pueden escribir un mensajito me pueden dejar un comentario en este video y pues nada nos estamos viendo la próxima semana con otro video bye bye Gracias por ver el video.